En breve instante, a ver, lo recibimos al profesor Presidente Constitucional de la República. El profesor Pedro Castillo Cardone ya está cerca. En todo caso, tanto a lo de Chile con Marciales. Señora Prefecta Regional, señor Ministro de Comercio y Turismo, señor Congresista de la República, conveniente Medi, queridos hermanos, queridos compañeros, compatriotas de Tacna, de esta tierra heroica de Tacna. Me siento totalmente fortalecido, y más que fortalecido, me siento motivado en esta tierra heroica, en esta tierra que ha puesto al frente a una oportunidad, que ha puesto al frente a un gobierno, gracias a esa confianza, y que venimos de las urnas, y es ahí donde las urnas, no solamente este voto en la mesa, sino que nos ha dejado como tarea volver a esta tierra. Y no solamente como presidente, sino volver con los ministros y atender sus demandas del pueblo. Fácil es asumir un mandato, encerrarnos en cuatro paredes y decir, solamente atiendo a él, a ella o a él. No se trata de eso. Y espero de que sus dirigentes, espero de que cada uno de sus voces, de sus demandas, estén en este Consejo Descentralizado, para escucharlas, para recibir sus demandas. Este es un gobierno que ha recibido este mandato en medio de grandes desafíos, y en medio de dos grandes problemas, el problema de la pandemia, y el problema hoy en día, esta guerra que trae muchas consecuencias, como la guerra de Ucrania y Rusia. Y por eso, debo decirlas, no podemos seguir adelante si no estamos juntos. Y las personas que aún no piensan igual con nosotros, también hagan llegar sus propuestas, que juntos haremos un gobierno para todos los peruanos. Bueno, Pedro, amigo, tal está contigo. Pedro, amigo, tal está contigo. Pedro, amigo, tal está contigo. Muchas gracias por darse este tiempo para escucharlas, y espero de que sus demandas, acá está David, lo reciba, y vamos a hacer la nuestra. Pero debo decirles que acá estamos, no solamente para darle un título de propiedad a quien está esperando, no solamente para darle agua a los pueblos, sino también para garantizar la seguridad alimentaria a nivel nacional. Hay un reto a este gobierno y al pueblo peruano, y sabemos que Tacna, como cualquier rincón del país, es un pueblo trabajador y un pueblo de lucha. Y en eso estamos ahí, para seguir trabajando de cara a la población. El día de ayer estuvimos en el Ministerio Público respondiendo a las preguntas que nos han hecho, y que nos harán las preguntas que crean conveniente. A nosotros, a nuestros padres, nos criaron con las uñas cortadas, y estaremos con las uñas cortadas durante y después del gobierno, porque de eso se trata. Hay que voltear la negra historia de la política peruana, donde el gobierno termina y tiene que estar detrás de las rejas. Hoy el gobierno tiene que terminar y dar a rendirle las cuentas al pueblo. Y el dinero que se dé tiene que ser para el pueblo, y más aún en el marco de la pandemia. ¡Pueblo, amigo, el pueblo está contigo! ¡Pueblo, amigo, el pueblo está contigo! Queridos compatriotas, así como Tagna es heroica, también tiene grandes demandas. También exige mucho, porque también ha sido mucho su postergación, ha sido mucho el olvido. Hoy llamo a la juventud, y desde Tagna llamo a los empresarios del Perú y del mundo a invertir sin ningún temor y sin ninguna duda en este país, y que empiecen por Tagna, porque Tagna necesita el desarrollo más que nunca. ¡Bravo! ¡Tagna pide, cierre en el Congreso! ¡Tagna pide, cierre en el Congreso! ¡Tagna pide, cierre en el Congreso! Hemos venido acá, compañero, para cerrar las brechas que tiene este país, y por eso llamo a los dirigentes, a las organizaciones, para que participen en este 16º Congreso Descentralizado. Nuestro compromiso ha sido salir del Palacio y llevar a los ministros, a donde está la necesidad. Hoy en día vamos a exhortar a nuestros ministros, a nuestro premier, para que agende y atienda las necesidades de Tagna, que para eso hemos venido. ¡Muchas gracias, Tagna! ¡Viva la segunda presidencia de Tagna! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva Tagna! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! ¡Viva el Perú! Gracias.